Hola y bienvenidos a un nuevo video de Hivel Nuestro Hoy estamos otra vez en Bucuribucu Saga Y vamos a hacerlo donde lo dejamos En la isla rojos En el 150 Esperemos que nos vaya bien Y sin nada más que decir Empecemos con este nivel Lamento causado Ya hemos hablado Essa 들어가 Para la segunda y a una Agiativa Misión Pelomic Crif gef ¡Gracias! 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 De esta forma, con 3 estrellas y mágicas hemos pasado el nivel 150 quedando así en el puesto número 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias.